¡Peligro explosivo! ¡Deténganse! Arruinó toda la operación comisionada. Lo siento, no sabía. Sentirlo no es suficiente. No está mal. Aprendí del mejor. Si pudiera averiguar cómo hacían aquellos pequeños panecillos. Buñuelos. Correcto, buñuelos. Pues bien, ahora vayamos al grano. ¿Te contó lo que sucedió? Oí que se cometieron algunos errores. Errores. Nos tomó 12 meses preparar esa operación. Algunos agentes arriesgaron su vida. El chico todavía está aprendiendo. El chico es un impetuoso. He estado averiguando acerca de él. Conozco sus antecedentes. Tres meses detenido. Supongo que es otro error. Parece que comete muchos. Asegúrate de que este haya sido el último. ¿Cuándo? ¡Gracias!